En la sexta edición de debate Public News, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, habló sobre su gestión y la transformación que ha llevado a cabo en la institución. Durante la sesión se habló de diversos temas, entre los que destacaron el aumento de la efectividad del 5 al 30% para combatir la impunidad, además reconoció que asumió el poder en medio de momentos de turbulencia. La fiscal señaló que cuando comenzó su gestión, el país tenía un sistema de justicia débil que generaba un ambiente inestable y que a raíz de ello el trabajo que ha hecho es ejemplo de que la ley es igual para todos. Mencionó como ejemplo los casos de los extraditables por narcotráfico y el juicio por genocidio contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt. Paz y Paz expuso que quienes no se habían sentido tocados por la ley ahora saben que aquí hay estado de derecho, como en los casos de militares acusados de violaciones de los derechos humanos, notarios, expresidentes del Congreso y contrabandistas. La titular del Ministerio Público habló sobre los logros que se han alcanzado en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que en procesos como el del asesinato de diputados del Parlacén y el caso Rosenberg son una prueba de que es posible hacer una investigación criminal efectiva con absoluto respeto a las garantías. Añadió que casos como el Deportivo y Ríos Montt fueron vitales para el fortalecimiento judicial. La fiscal general concluyó que no ha pensado en postularse de nuevo en el puesto y espera que el próximo liderazgo de la institución sea comprometido con la investigación y la persecución penal estratégica. Además, dijo sentirse honrada y que es una gran responsabilidad ser reconocida como una de las mujeres más poderosas del mundo por la revista Forbes en el 2012 por el trabajo que ha realizado junto a sus compañeros y compañeras. Gracias por ver el video.